Hola, un saludo a todos los amigos de Hangout Home. Un jueves más estamos con vosotros, primer jueves de mes, toca hablar de seguridad, privacidad, internet y evidentemente uno de los temas claves es la informática forense. Y para hablar de informática forense hemos traído a unos estupendos expertos. Yolanda, ¿no los presentas? Creo que se le ha ido el sonido a Yolanda. Bueno, cosas del directo que dice. Ha entrado de todo. Buenas noches, saludos a todos los que nos estáis siguiendo en directo a través de YouTube. Recordaros que podéis hacer vuestras preguntas y comentarios a través de todas las redes sociales. Si lo hacéis en Twitter, utilizar nuestra etiqueta, AlmohadillaHanauton, o a través de YouTube o del evento que tenemos creado en Google Plus o nuestra página en Google Plus. O sea, que nada, y saludar a todos los invitados que tenemos esta noche, que tenemos un elenco que estamos hoy, el Hangout está hasta arriba de expertos y muchísimo más. Y a los compañeros también que nos acompañan. O sea, que saludos a todos y vamos a destripar un poquito eso de la informática forense. Pues, a mí me gustaría, antes que ir a los invitados que hemos anunciado, saludar a Carlos, que esta vez hemos tenido la suerte de Carlos Recesa. Hemos tenido la suerte de que tenga un huequecito y otra vez no hemos tenido esa posibilidad por motivos laborales. Y buenas noches por colaborar con Hannaauton, Carlos, y por ayudarnos a traer a estos expertos esta noche aquí con nosotros. Muy buenas noches. Oye, y sabéis que para mí es un placer y ojalá pudiera colaborar más, pero sí que es cierto que el asunto laboral está complicado y que siga así, ¿no? Porque ahora, en el momento en el que estamos, la verdad es que lo único que puedo decir es que gracias a Dios tengo mucho trabajo, pero sí que es cierto que me gustaría colaborar más con vosotros. La verdad es que toda la colaboración tuya es espléndida y siempre estás dispuesto a echarnos una mano. Y esta vez, como siempre, pues también has estado ahí. Sin más, me gustaría, uno a uno, hacer una pequeña preguntita, al mismo tiempo que presentamos, por orden de mis ventanitas, que no tiene que coincidir con las vuestras. En primer lugar me aparece Ignacio. Muy buenas noches, Ignacio. Hola, buenas noches. Y para comenzar y romper un poco el hielo, una sencillita. ¿Qué es la informática forense? Bueno, la informática forense la podemos plantear desde el punto de vista de qué le ha pasado a un ordenador cuando ha pasado algo en una empresa, a un particular, cuando ha tenido un problema y se ha encontrado con que, vale, me ha pasado esto, pero ¿y ahora qué? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo defenderme o conocer qué es lo que realmente me ha pasado? ¿Me han metido un virus? ¿Simplemente es que ha venido mi vecino porque le dejaba las llaves del piso de verano y me ha quitado y se ha metido en mi ordenador y me ha robado los datos? Saber qué es realmente lo que te ha pasado y luego, además, ir enfocándolo siempre a que luego puedes llegar a tener un juicio. Por eso la parte de forense, porque luego realmente, en muchos casos, terminaremos derivando que todas las actuaciones que hemos hecho vamos a tener que llegar y enfrentarnos y ponerlo delante de un juez. Y ver ahí cómo haber hecho las pruebas, haber tomado la adquisición de datos y de evidencias y luego presentarlas a un juez y empezar a trabajar en un juicio. Entonces, más o menos la informática forense, ese es el fin al final, más o menos hacia donde va enfocada. O sea, que realmente el término que distingue la informática forense, o sea, el término clave de lo que nos has explicado es precisamente la palabra forense, porque implica que tú estás trabajando por instrucciones de un juzgado, ¿verdad? No siempre, no es siempre necesario luego actúas, pero sí que suele ser el fin. Al final tenemos que intentar llegar a que esto, lo más seguro es que sí que se presente a un juicio. O también la otra apartado es conocer realmente qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha tomado para tomar medidas que no vuelva a pasar y tener luego pruebas y evidencias de lo que ha ocurrido en un ordenador. Lo mismo que hace un forense cuando va a tomar muchas fotografías, que no alterar nunca el escenario donde ha pasado un delito y extraer evidencias para que luego, de la forma más aséptica y objetiva posible, se puedan presentar a un juzgado, en una prueba, o solamente haber puesto un conjunto de evidencias y actuar unas medidas con ellas. Ajá, pues muchas gracias. Un primer gran acercamiento al término que vamos a tratar esta noche. En segundo lugar, en el orden de mis ventanitas, tenemos a Igor. Muy buenas noches, Igor. Hola, ¿qué tal? Pues nada, encantado de teneros a vosotros y dispuesto a aprender muchísimo hoy. Dentro de la informática forense, en estos días que nos hemos estado documentando, pues hemos caído en cosas que parecían que evidentemente tenías una idea y después cuando lees dices, pues es verdad que esto también. Y a mí me gustaría, la primera idea que a nosotros mismos nos teníamos en mente cuando surgió el tema, era informática forense igual a ordenadores. Pero realmente abarca muchísimo más que ordenadores, ¿no? Sí, o sea, el tema es básico. De hecho, yo creo que el tema forense se está extendiendo, sobre todo en el tema de los móviles. El hecho de que todos tenemos un smartphone en nuestros bolsillos y que lo utilizamos prácticamente más que un ordenador o un ordenador portátil hoy en día casi, pues es un dispositivo a tener en cuenta a la hora de hacer un análisis forense. Y no tenemos que pararnos ahí. De hecho, hay una serie de gadgets que nos están invadiendo la vida para el bien y para el mal, dependiendo de los casos, pero el forense se puede hacer prácticamente a cualquier cosa. O sea, yo creo que había casos incluso, hombre, no llegar hasta ese punto de extremo, pero de sacar, no sé, la actividad física, por ejemplo, de Nike. No sé si saben la pulserita esta de Nike que te mide las calorías que has hecho, la distancia que has caminado, por dónde has caminado, pues ya con ciertas herramientas existe ya la posibilidad de ser un forense hacia pulsera inteligente. O sea, que estamos llegando, yo creo que llegaremos incluso a ser un forense de la nevera a ver cuántos huevos has consumido y si has estado en casa. Pero ciertamente puede, sí, se está extendiendo a cualquier ámbito digital. Donde esté presente cualquier dispositivo, ¿no? Que hoy en día todo, se está invadiendo cualquier cosa, pues ahí es una evidencia. De hecho, nosotros estamos teniendo un producto que es un espejo inteligente y de hecho tiene un Android por debajo. Por lo tanto, cualquier cacharro que tengas en, como digo yo, gadget... Un espejo inteligente. ¿Qué virtudes tiene? O sea, ¿qué aporta ese espejo inteligente? ¿Reconocimiento facial o...? Les voy a vender el producto porque el producto sale 5,000 euros. Pero básicamente es un espejo que permite, pues, un poco interactuar con tus redes sociales. Sobre todo ha indicado el tema de hoteles. Cuando haces check-in en tu habitación, pues, que en el espejo puedes poner la tele por un lado, en plan película futurista. A tu derecha, pues, tu tema de Twitter, a tu agenda sincronizada con Gmail. O sea, es una especie de tele interactiva en plan espejo que por debajo corre un Android. Ah, vale. Por lo tanto... ¿Y si es táctil luego con los dedos allí los forenses? No, no. Investiga. De hecho, es anti-huella y la verdad es que está genial. Anti de todo. Muy bien. Me está dejando flipado, Igor. Oye, ¿os habéis fijado como anécdota el acento de Igor? Sí. Una buena mezcla. La verdad es que sí. La gente de Canarias me dice que tengo un acento no canario. La gente de fuera me dice que sí tengo un acento cubano. Otra gente que es raro. Sí. Suele pasar. Y encima mi cara no ayuda mucho con lo cual... ¿Y el nombre? Tampoco. Y el nombre, sí, sí. Hombre, Igor puede ser, si lo dicen en plan vasco, pues entiendo que también puede indicar de que sea de España, ¿no? Bueno, si me permitís, tenemos pendiente de presentar a Javier. Javier, muy buenas noches. Buenas noches. Bien, estupendo sonido también. Teníamos una pequeña dificultad antes por mi parte, por la suya, parece que la hemos resuelto todo. Javier, muchas gracias por estar esta noche aquí. Gracias a vosotros. Y prácticamente los compañeros están tocando la prueba de muestra de edad y enmarcando muy bien el tema. A mí me gustaría, dentro de, le hemos puesto el apellido forense, pero también está el peritaje informático y las habilidades de peritos. Además de que tendréis que dominar muchísimos programas, que a mí ni se me ocurre pensar en los nombres que puedan tener, porque no son de un usuario normal. Sobre la profesión en sí, ¿cómo alguien se forma como profesional? ¿Qué conocimientos tiene que adquirir para poder ejercer como un perito? Como un perito forense. Bueno, la verdad es que es como decir cualquier cosa, porque primero tienes que saber un poco de sistemas, un poco de programación, después saber un poco de seguridad, hacking ético y al final el paso natural es la informática forense. De hecho, ¿cómo formarte en informática forense? Es un tema bastante complicado porque realmente los programas educativos a nivel universitario llevan muy poco tiempo. Lo principal que hay que tener es mucha ambición por conocimiento en diversos temas. Y además hay tantas ramas, como decía Igor, sobre todo actualmente estamos enfocándonos un poco al tema de los móviles, de las tablets, porque ya casi hay más tablets y más móviles que ordenadores. Entonces, en este caso, tendrías que conocer el sistema operativo, tendrías que saber cómo vulnerarlo, tendrías que saber cómo asegurarlo, y al final, pues un poco con toda esa información, eres capaz de hacer un análisis forense. Pero vamos, es complicado decir un plan de formación único para esto. Sobre todo es que hay que estar continuamente actualizándose. Sí, y la actualización normalmente de dónde llega, ¿desde algún foro, comunidades y demás? ¿O...? Porque al no haber enseñanzas arregladas, tiene que ser difícil poder profundizar en cada tema, ¿no? Hombre, sí hay enseñanzas arregladas, sobre todo en otros países como Estados Unidos y Gran Bretaña. Esto ya está un poco más formado que aquí. Aquí actualmente los planes de formación están empezando, en lo que es en informática forense. ¿Que de dónde viene la formación? Pues un poco de todos los sitios. Lo que pasa es que normalmente los conceptos más novedosos no están al alcance de la universidad, sino al alcance de haber probado. Entonces, casi siempre van por delante los, digamos, los malos. Van delante los malos a la hora de hacer maldades, y los peritos van un poco también delante de la propia ley, ¿no? Porque la ley va un poco más retrasada como va toda la actualidad, ¿no? Quiero decir, en el sentido de que hay que investigar cosas que todavía igual ni están arregladas por ley, porque son tan novedosas que hay que investigarlas, ¿no? Supongo que es un poco... Sí, eso pasaba en los temas que nombraba Carlos antes, como el ciberbullying y todo este tipo de temas de menores. Antiguamente nosotros tratábamos esos temas, pero cuando llegabas al juicio, como no estaba legislado, pues al final no podían hacer demasiado. De hecho, también para hacer un apunte, uno casi se puede meter en un lío por llegar al juicio y hacer una invasión de privacidad. De hecho, han habido casos de que las cosas no se han hecho bien en cuanto a papeleo. Y peritos forenses que se han metido en líos tremendos. Y eso es un tema que también tenemos que destacar aquí y decir, oye, cuidadito, que el tema legal aquí es muy, muy, muy duro en cuanto a... Y como es tan duro ese tema y todo eso, ¿podrías explicar un poco el paso a paso cómo sería, ¿no? Porque para recabar ese tipo de pruebas y para llegar a una investigación, vamos a ir un poco paso a paso, a ver cómo cualquier investigación que se abre, o sea, cómo tiene que ser para que esas pruebas lleguen, o sea, en su punto que estén tan inalteradas que sean una prueba admitida al juicio. Hombre, yo desde mi punto de vista, lo que Ignacio creo que comentó al principio, depende si la investigación va a ir a tema de juicio o no. Si va a ir a juicio, te tienes que cubrir, como decíamos, una serie de checklists, la verdad es que son como montones. Pero resumiendo, por ejemplo, el tema de no contaminar las evidencias, el tema de tener los papeles en regla, sobre todo antes de comenzar la investigación, dejando claro los objetivos que se tienen que conseguir, de que el cliente, en este caso, que te está cediendo esa información, de que tú te comprometes a guardar esa privacidad, y de que la custodia de datos, quién la va a tener, cómo la va a tener, hacer varias copias, por no decir 40.000, pero hombre, tres copias se suelen decir, o cuatro copias, y no contaminar pruebas, como se decían. Pero hay una serie de checklists, como digo yo, que son fundamentales, hacerlas incluso antes de meterse en una investigación, porque te puedes meter en un lío. Además, a lo que dice Igor, todas las copias que hagamos y en todo, hay una palabra que incluso a los jueces les suena, que son firmas y hases. Eso ya les suena. Cualquier evidencia, fichero, disco duro, portátil, dispositivo, todo lo que se pueda realizarle una firma, es la mayor defensa que tenemos con decir, no, no, yo esto me lo encontré así, esta es la firma, si quieren mis pruebas son las mismas, las pueden reproducir y les va a dar el mismo resultado, para que nadie diga en un momento dado, no, tú has tocado y lo has alterado, que eso a nosotros nos ha pasado en mi empresa varias veces, algunos dicen, no, es que lo habéis tocado. No, no, espérese, mire, la firma del disco, el disco duro original y como ustedes pueden ver, no se ha alterado. Entonces, muchas veces es intentar garantizar que no se alteran. Y como decía Igor, mantener el fichero de cadena de custodia de quién ha tenido los discos y dónde ha pasado. Luego es intentar siempre familiarizarle a un juez, a una persona que le sea lo más fácil posible. Entonces, nosotros, nuestras herramientas son firmas, para decir, mira, esto estaba así, yo no lo he tocado, lo puedes volver a reproducir y ahí te encuentras. Poner muy claro luego en los informes qué pasos han seguido, por si alguien tiene que decidir ganar la madeja. Y siempre tenerlo, la cadena de custodia muy clara, con copias firmadas de quién tienen, que los discos nunca aparezcan y desaparezcan por arte de magia. Sí, y sobre todo otro tema, acuérdense, cuando van a juicio, la parte contraria que se va a defender, a lo mejor contrata también otro perito que te va a intentar tirar abajo de investigación. Y créanme, si a mí me ponen delante de otro forense, siempre no podemos buscar cosquillas, y ese es uno de los problemas. Porque, no sé si están de acuerdo los demás compañeros, pero suele, depende de qué bando te toque, pues puedes un poco lanzar la pregunta trampa, como se suele decir, para confundir sobre todo. Porque tú cuando el objetivo es confundir al juez, ahí ya la batalla está perdida. En cuanto te pones delante del juez y te dice, se retracta usted de todo el informe, te empiezas a acordar de cosas y dices, ese punto y toma, eso que tenía que haber escrito un poco mejor, haber documentado, ahí como alguien me pregunte, pero bueno, al final es reafirmarse y intentar siempre que los pasos sean claros. Sí, exacto. Sí, hay una, ahora que estamos hablando de los procedimientos judiciales y demás, realmente, ya lo habéis comentado, hay un pequeño problema de propia formación, de quien tiene que juzgar, primero de entender lo que vosotros hacéis, vuestra labor, y segundo, cómo lo hacéis. O sea, que ya de por sí son dos complicaciones importantes. Vosotros tenéis experiencia de cómo funcionan las cosas aquí en este país, en ese sentido, con respecto a otros países, estamos igual, mejor, peor, ¿qué pensáis? Yo he tenido algún caso, por ejemplo, con gente de Miami o incluso fuera de España, en Francia, y más o menos funcionamos, más o menos la tipología de coger, la cadena de custodia, pueden ser algunos sitios más estrictos, puede ser que realmente si tengas que guardar algo ante un notario, aquí en España puede ser que lo del notario no lo tengan tanto en cuenta, fuera, es básico, si no se ha intervenido y uno de los discos duros está bajo notario, en Francia te lo tiran, sin más, y en Londres, y en Estados Unidos se andan bastante igual. La verdad es que luego al final te das cuenta que estamos, estos están muy en pañales para todos, no les queda tan claro, porque luego ya llegamos al tema de dispositivos móviles. Claro, tú has llegado a un ordenador y ya tienes su disco duro, no lo has tocado, lo puedes sacar, puedes leer. A ver, un dispositivo móvil, lo sacas, le haces las copias, lo tienes, pero también puede ser que alguna vez necesites hacer algo que digas, oye, pues necesito hacer una elevación de privilegios. Hechos, ¿tengo que hacer una elevación de privilegios? Ahí estoy vulnerando lo que estoy tocando realmente. Es, pero si no lo hago, no accedo. Por ejemplo, dices, a Facebook, ¿tienes Facebook en el móvil? Sí, pero si solamente me quedo con una parte de Facebook pública, no veo. Si hago una elevación de privilegios y me meto dentro de la aplicación a la base de datos, sacas la fecha de cumpleaños, talla de calzoncillos de todos los contactos, y ya sacas muchísima información de Facebook y de los amigos tuyos de Facebook que puedes llegar a tener dentro. Pero ahora te encuentras con que hay muchas cosas que es, ¿y esto qué hago? ¿Lo hago bien o lo hago mal? Pero no solamente en España, en el resto, Francia, Londres y nosotros Estados Unidos, que son los tres que hemos manejado, se andan tres cuartas. Hombre, lo bueno es que para eso que comentas, en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, hay diverso material, diverso hardware y software que en los juicios es aceptado directamente aunque tengas que hacer esas pequeñas elevaciones de privilegios. Hay una pequeña lista, por ejemplo en Estados Unidos, de materiales que aceptan y otros que no saben si has mantenido la integridad de los datos. Pero bueno, aquí en España y en otros países, pues eso de momento no está funcionando. En ese sentido, Javier, sabéis que él trabaja en Unisys. Yo te haría una pregunta. Ahora mismo, ¿cuántos laboratorios con medios como el que tenéis vosotros, aparte de las herramientas que pueda tener Igor o que pueda tener Sidercia, ¿cuántos laboratorios como el vuestro ahora mismo hay aquí en España? Pues en España, que yo sepa, no hay ninguno. Había algún proyectillo por ahí, pero no se ha materializado todavía. El tema de la privacidad, o sea, aquí cada uno no confía. Estamos hablando de fuerzas del Estado, que no confían tampoco entre ellos, de yo no colaboro con otras fuerzas del Estado, yo tengo mi propio laboratorio, yo tengo otro presupuesto. También es un tema de que es muy difícil tener algo para que la comunidad, entre comillas, todos podamos tener del mismo laboratorio. Es casi imposible. Hombre, la brigada de delitos telemáticos, sí soy consciente de que tiene algún tipo de material y un pequeño laboratorio de criminalística. Pero, vamos, a nivel particular o de empresa, no sé. Y lo que tú dices es un tema que es así, no comparten recursos. Entonces, al final, lo poco que tiene uno, si los demás no se pueden aprovechar de ello, pues tampoco es demasiado útil. De hecho, hay tan poquitas personas en la Guardia Civil, en la brigada de delitos telemáticos, que la mayoría de los delitos tardan casi tres años en resolver. Lo cual me parece algo... Porque están muy desbordados. La Guardia Civil y la BID, sobre todo por la Guardia Civil, que tenemos más trato, de verdad están los pobres muy desbordados. Son gente muy válida, muy buenos. Pero también es la ingente cantidad de trabajo que se encuentran. O sea, cada vez que sale un juicio en la tele, vemos uno que ha salido en la tele. Pero a esos hay que arramplar con todos los que no salen, que les llegan, gente que pagan costas. Y es... no llegamos. La verdad, y las pobres hacen muy buen trabajo. Tienen los medios... Vamos a poner que los medios los rentabilizan lo más que pueden, más de los que disponen, los sacan en valor. Y por eso hacen. Yo considero que tienen un buen trabajo, lo único que están muy desbordados. Tienen muchísimo. Vamos, les podían los pobres trabajar todos los días y ahí están. Lógicamente están, claro, desbordados porque la tasa de delitos va en aumento, ¿no? La tasa de ciberdelitos, o sea, es cada día impresionante. Exactamente. O sea, se juntan ciberdelitos, tasas de despido, gente que cree que le ha pasado algo y es... No, mire, es que es muy fácil. Si usted le ha dado las contraseñas a su vecino y le ha dado la llave de la casa mientras le rega la planta, normal que se la haya llevado hasta el ordenador. Y se encuentran con muchos casos que es... Ya, pero han venido, hay que mirarlo, hay que tomarlo... Entonces se va juntando muchas cosas. Y luego con que muchas empresas o sitios, luego no tienen los mecanismos necesarios para realmente protegerse o tomar medidas. Que dices, bueno, pues vamos a llegar y una empresa a un sitio tiene un sistema de monitorización, tiene un sistema de logs. ¿Los equipos tienen levantadas las auditorías? No, que va. Te encuentras y dices, no, pues ha pasado esto en nuestro ordenador. Y dices, ah, ¿y qué quiere usted que haga? Entonces también muchas veces es, no se ha preparado, no está concienciada la gente ni muchos sitios con, ¿qué me hace falta para algún día si me tienen que hacer un forense o algo? ¿He preparado los equipos para realmente obtener más datos, facilitar la vida y que eso se pueda monitorizar? Entonces vas arruplando con que muchas veces te quedan, no les ponen los recursos necesarios. Porque aquí todos también nos dedicamos a la seguridad informática y muchas veces parecemos vendedores de seguros. Cuando pasa es, es verdad, si es que me hacía falta todo esto. Ya, pero hasta qué pasa. También nos hemos encontrado uno de, hay unos despidos, 15 despidos de una empresa de 25 y al día siguiente los ordenadores todos formateados. Claro, dices, ¿tenían firewall? No, ¿teníamos un sistema de logs? ¿Un log? ¿Qué es eso? Pues bueno, entonces va juntando cosas, es decir, hombre, si preparamos mecanismos, puede conseguir más cosas siempre. Pero es preparación, tener esas pequeñas dogmas o formaciones. Ya, pero ahí entra en juego, por ejemplo, la empresa esa, le entra realmente, realmente le interesa tener todos esos mecanismos, porque esa es otra que no estamos teniendo en cuenta. Hay muchas empresas que están reacias a todas estas cosas y quieren, de hecho, ocultar sus cosas raras, vamos a decirlo de alguna manera. Sí, o te llamo, sí, ahí justo donde te puedes encontrar es decir, no quieren que eso salga o no salga a la luz, entonces, pues, ahí vamos teniendo problemas. Y ahora sobre todo con los documentos a la nube, dices, vamos todos a la nube. O te dicen, oye, la carpeta esta excluye la de tu análisis. Sí. Completamente. Ahí nosotros, de momento, es la cosa que nosotros decimos, nosotros lo tomamos, aunque un cliente nos han venido, decir, no, es que esto no lo queremos ver. Pues, bueno, pues, entonces nosotros lo pondremos que no lo queremos ver. Si hasta este punto, entonces, ya no quiere seguir, pues, nosotros no seguimos. Hombre, salvo que ya hubiera sido un delito, pero si es, no quiere que esto lo vieramos, pues, nosotros lo queremos ver y lo vamos a poner usted mismo. Eso luego también es, muchas veces, en todos estos forenses, hablar el resultado con el cliente o exponerle, porque hay muchos que llegan y te esperan y te ven y dicen, no, me llevo un análisis forense y este me salva la vida. Mira, y tú empiezas a sacar y es, mire, porque usted me está pagando, pero si por mí usted fuera, te iba a aprisionar ahora mismo. Entonces, también eso se encuentra, aunque les presentas un informe y el informe es, mire, mejor no lo presente. Admita lo que usted quiera, pero no presente esto y déjelo estar. Qué mal, toda la vez nos ha pasado. Muy bien, pues, hablando de la tasa esta de delitos y tal, yo no sé si vosotros tenéis información o no, porque nos estaban preguntando, Esteban Muñoz, desde Google+, por un poco de, si sabíais las estadísticas en Chile en relación al cibercrimen y cómo está Latinoamérica en relación a este tema, que querían escuchar vuestra opinión. Yo no sé, estábamos hablando antes de que todos los ciberdelitos van en aumento en escala global, pero no sé si disponéis de datos de qué tasa puede haber de cibercrimen en Latinoamérica comparada con España o algo. No sé si disponéis de esos datos. Yo sí he visto muchas estadísticas en general. Así como en España la tasa bruta de delitos, fíjate, permanece estable y tiende a la baja, ¿no?, porque en los últimos años, incluso con la crisis económica, nos ha disparado. Pero yo siempre las estadísticas que he visto, tanto en España como en Latinoamérica, todos los temas de delitos relacionados con el mundo de las nuevas tecnologías están con cifras disparadas. O sea, los porcentajes globales ahora mismo son tremendos. Es lo que dice Ignacio. El problema es que tanto el COVID como el grupo de delitos temáticos no tienen capacitación y es que además ya todo tiende a la red. Porque cuando nosotros hacemos también estudios sobre incidencia de nuevas tecnologías, por ejemplo, en la violencia de género, cada vez hay más violencia de género relacionada con nuevas tecnologías. Todo tiende a volcarse de igual manera que hablamos de sociedad digital, pues los delitos igual. Yo ahora recuerdo, Chile, por ejemplo, no, pero sí recuerdo que me enseñó Juan Antonio, el de FluProject, me enseñó algún dato de Colombia. Estuvimos viendo algún dato de Colombia y allí tienen problemas, y muy serios, ¿eh? Tienen problemas muy graves, tanto a nivel menores como a nivel adultos, con estadísticas muy elevadas, ¿no? Yo creo que es un fenómeno global y que es un fenómeno global que quizá afecta más a países donde penetra la tecnología de una manera absolutamente acelerada y, sin embargo, no existe capital o dinero o recursos destinados a la prevención, ¿no? Como decía Ignacio, ¿no? Entonces, allí el problema es, y luego ya en estratos desfavorecidos, en colectivos de riesgo de exclusión social, eso ya es punto y aparte, Yolanda, ¿eh? Aparte, la legislación en ciertos países fomenta, no fomenta, pero no tiene muy clara la legislación de delitos telemáticos, por lo tanto, se ven, y culpan mucho a países del este, por ejemplo, tema Rusia, el tema de tal, que son los responsables, pero obviamente no, como no está legislado y no está, entre comillas, penado, pues eso se sigue disparando. Entonces, es un poco... Sí, pero bueno, no está... A ver, el problema que realmente tenemos es que las personas o los legisladores que son aquellos responsables de actualizar todo lo que es la normativa aquí, yo no sé si lo he comentado alguna vez con vosotros, yo lo he comentado, hay una anécdota muy graciosa en España, y es que montaron el comité de expertos para asesorar al ministro Gallardón sobre sistemas de interceptación policial, es decir, el troyano policía, y ni siquiera sabían que Juan Antonio y Pablo eran los autores del troyano policía y que estaban en España y que la tecnología era española. O sea, fijaros hasta qué punto las personas que tienen que involucrarse en adaptar la legislación desconocen lo que es el mundo forense, el mundo del jaquinético dentro de tu propio país, y eso sí que es grave. O sea, ¿qué sentido tiene que en el comité de expertos no estén los que son expertos, que son los informáticos forenses, o en este caso Juan Antonio y Pablo, que son los que han desarrollado el proyecto Flu? O sea, es que eso sí que es un problema muy grave. Sí, en cuanto a la estadística que nos comentaba el amigo que nos ha preguntado desde las redes, ahora mi compañera Yolanda va desde la puesta de San Alton, os va a compartir un enlace con información por zonas, es un estudio de... Sí, de la empresa en la que trabaja, donde trabaja Javier, de Unisys, compartiremos ahora, comparto ahora un enlace vía Twitter. Recordaros que allí podéis hacer preguntas y comentarios utilizando la etiqueta nuestra de almohadilla Hanauton. ¿Vale? Lo voy a compartir allí. ¿Comparte si querés, Paco? Sí. Explica, explica, Javier, si querés. El enlace que os comparto es que Unisys, todos los años, realiza un índice de seguridad en los países donde tiene, digamos, presencia, que son más de 100. Entonces, lo que realiza es una encuesta a nivel cómo la población ve la seguridad y cómo las empresas, a nivel cliente, potenciales clientes, ven qué requisitos más o menos pueden necesitar y así se pueden adaptar las soluciones de seguridad hacia lo que realmente se va necesitando. Entonces, en este caso, se ve una percepción bastante realista entre la gente y las empresas sobre cómo ven la seguridad. No sé. Por si querés echarle un ojo. Me gustaría lanzar un comentario que yo voy a convertir en preguntas que nos hace Mauco Charrico desde el chat de preguntas y respuestas de Google Plus. Y él dice, en cuanto a formatear los discos duros en las empresas, no todo conoce que se puede hacer un formateo de bajo nivel y que hay incluso formateos de bajo nivel rescatables. Yo esto lo quisiera convertir en una pregunta o en una petición de consejo por vuestra parte. Con mucha frecuencia se renuevan equipos, tanto móviles, tablets, ordenadores y demás, y la gente directamente lo tira al contenedor. Y lo que está es poniendo a disposición de cualquiera que tenga una mínima habilidad datos de lo más privado. ¿Cómo se puede solucionar ese problema? Hombre, eso no es solamente el borrado. Formatear un disco en informática final es eliminar el primer nodo de una tabla y el disco dice, ya tienes toda la capacidad. El formateado de bajo nivel al final también es recuperable. Una de las mejores soluciones es sobre escritura con ceros y con unos, que eso hay muchas, hay varias herramientas que lo hacen. Y una forma más profesional, aparte de la sobre escritura con ceros y con unos, con muchas pasadas sobre el disco, luego siempre te queda la desmagnetización del disco. Para ya estar seguros de que no vuelva a recuperarse los datos del disco. Ha habido casos, he tenido la obra civil, de discos tirados en el río, pasado un tiempo ya oxidados, y se ha podido recuperar información de ellos a un precio alto. Eso también es cierto. Hasta quemados, ¿no? Si no me equivoco. Sí, el fuego al final, estos hierros, o funden o no. Es eso, es decir, bueno, lo quemas. Bueno, pues si quemas una plancha de hierro no vas a quemar. Bueno, cobre, oro, las aleaciones que usan. Pero al final es sobre escritura, desmagnetización, o coger grafito, o coger un buen portaminas y desgruzarlo, que es un conductor. O sea, Ignacio, le pasamos un buen imán al disco duro, ¿no? Como hacíamos antes con las cintas de vídeo. Vuelta y vuelta. Vuelta y vuelta, ¿sí? Para que... o no, le den mucho. Hay máquinas al final que luego te lo hacen y hacen una desmagnetización de los discos, que son uno de los mecanismos que mejor se puede hacer para realmente destruirlo. Pero yo partiría primero. Escribir, sobreescribir, 0s1, 0s1, todo el disco, muchas pasadas, más de 5, más de 6, desmagnetizarlo. A ver, si me permitís, yo quería puntualizar sobre lo que ha dicho del disco duro, que con un imán normal poco vas a conseguir. Normalmente necesitas un imán de neodimio, que es de los más potentes, y aún así no vas a conseguir realmente borrar los datos. Sobre el número de pasadas que se necesitan para hacer un borrado lógico seguro, un formateo bajo nivel, que es sobreescribir con ceros, con unos, con números aleatorios, hay un algoritmo, que es el algoritmo de Guntman, que hace 35 pasadas sobre cada bit del disco duro. Y aún así, en el laboratorio hemos conseguido recuperar la información, aunque han pasado ese algoritmo. Aunque hayan usado un desmagnetizador, si no tienen suficiente potencia, que es lo que suele pasar con los que suelen vender, también se puede recuperar la información. Entonces, en este caso, ¿cuál es la mejor manera? Lo que apuntaba Igor es de los casos que no hemos conseguido recuperar. Si cifras todo el disco duro y luego lo sobreescribes, aunque seas capaz de recuperar datos, como no están completos, no vas a saber qué tiene. Esa es una de las mejores maneras a nivel profesional. Otra de las maneras, ¿cuál es? Es reducirlo a polvo. ¿Por qué? Porque aunque lo hayan formateado mil veces, hayan hecho cualquier cosa de cifrado, en el laboratorio tenemos una cosa que se llama microscopio de barrido electrónico, que hemos conseguido sacar los datos, aunque hayan hecho cualquier cosa. Otra cosa es que puedas recomponerlo y decir, esto es una imagen, esto es una foto, esto es... Pero los datos siguen ahí. Con paciencia y tiempo serías capaz de recomponer cualquier cosa. Entonces, estamos un poco vendidos en ese aspecto. O lo destruyes totalmente, o lo cifras y luego algoritmo de Guntman y desmaneces. ¿Para la gente que está en casa? Pues depende de lo que tengas. Todo depende de la cantidad de esfuerzo con la cantidad de lo que quieras proteger. No vas a tirarte tres días formateando a bajo nivel si solo tienes las fotos de vacaciones. Si tienes algo importante, pues en ese caso, los datos importantes son sensibles, los cifras y los formateas. Entonces, pues más o menos con eso, a nivel particular, estarías más o menos a salvo. Aparte, hoy en día la gente utiliza muchos servicios en la nube, con lo cual, si te vas a deshacer de un disco y tienes cierta paranoia, cambias todas las contraseñas en ese momento de todos tus servicios. También es una buena práctica si llegamos a ese grado de paranoia. Pues es una cosa que también se puede hacer. Y bueno, eso están hablando ya para cuando tienen que deshacerse de algún equipo informático. Pero en previsión para tener sus datos, vamos a nivel de empresas, está el asesoramiento que dais vosotros. Pero yo haría las dos preguntas. ¿Cómo un particular puede tener sus datos, vamos a decir, medianamente protegidos y consejos básicos para las empresas? O sea, no sé, cualquiera de vosotros que retome, pero yo diría que abriría un poco el frente por ahí. Está el cifrado de datos. Una de las cosas ahora, por ejemplo, que Windows ha puesto, pues tenés ponerle todo el disco duro cifrándolo con BitLocker desde el principio. Que también hay rumor de mecanismo de que no cifra del todo. Los dispositivos Android, ponerles el patrón y además que te cifre todo el contenido del dispositivo para que los datos queden. Al final, uno de los mejores métodos es siempre o una unidad cifrada con TrueCrypt con una longitud de clave adecuada. Es también luego de los grandes problemas que tenemos que encontrar, que toda la unidad, todos los discos y los datos estén cifrados. Y el ordenador apagado, porque también estaban comentando de métodos de congelación y recuperación. Porque muchas veces los datos luego se pueden recuperar. Siempre nos fijamos en el disco duro, pero hay una cosa que es la memoria RAM. Y sobre la memoria RAM hay incluso estudios y mecanismos para congelar la memoria RAM e intentar extraer todo lo que hay ahí. Porque muchas veces los datos, virus, se descomprimen y donde se están ejecutando y donde puedes conseguir algo es la memoria RAM. Pero claro, eso partimos con que el ordenador tiene que estar encendido y cómo capturarla sin haber infringido luego, sin contaminar la propia evidencia. Entonces, te puedes encontrar por ahí, eso pueden ser más o menos los caminos. Pero si tienes todo cifrado y un disco duro apagado con un nivel de cifrado alto, es un problema. Bueno, es un problema o una ventaja. Pues eso, tal como decía Ignacio, teníamos una pregunta de Edwin Camacho en el Question and Answers de Google Plus que dice si se puede realizar análisis forense a un equipo que utiliza el software de congelación como la hace DeepStreet. Ya que cada vez que se reinicia vuelve a dejar un estado anterior sin dejar huella de lo que hice anteriormente y borrando información. Bueno, Ignacio ha contestado algo, Javier o Igor, ¿tenéis algo que decir al respecto también de la congelación? Si quieres, hombre, yo lo que siempre digo es que acuérdense que la gente está un poco paranoiada en proteger su sistema, pero siempre es cuestión de dos. O sea, si no te hago un forense a ti, te lo hará el proveedor. O sea, siempre estamos hablando, a lo mejor, si estamos hablando de servicios en la nube, por ejemplo, si yo veo que no soy capaz de sacar un dato de ti, tranquilo que me iré al otro lado. Y entonces, si veo que se me resiste tu equipo, puedo tirar de otro lado. Y el otro lado, misteriosamente, suele tener bastantes acuerdos con fuerzas del Estado y el Gobierno. Por lo tanto, por mucho que tú hagas DeepFree historia, las sesiones, los chats, los logs se quedan en otro lado. Uy, una pregunta. Ahora que lo introduces y aprovechando que también está aquí Javier e Ignacio, que si Deltia tiene también muchas relaciones y conocimiento a través de medios de comunicación muy potentes, como puede ser unidad editorial. ¿Hasta qué punto, para que la gente lo sepa, hasta qué punto las noticias que nos están llegando de la NSA Snowden? Se ha quedado congelado. Vamos a seguir de momento sin Carlos. Vamos a seguir con otros temas. Sí, estoy viendo yo, por cierto, que todas las preguntas son, como decís, un poquillo paranoicas. Porque estamos hablando del lado del que quiere ocultar la información y no del lado del que quiere recuperar. No del que se le cae el portátil al suelo y se le cae el cacharra al ordenador. Y necesita recuperar. ¿Qué hago con mis datos? O se le rompe su disco duro portátil en dos y dice, ¿qué hago ahora con estos datos? Que eso es otro de los campos donde vosotros actuáis. Claro, ¿cómo recuperarlos? ¿Cómo se recuperan, por ejemplo, los datos? Bueno, ya está aquí Carlos. ¿Carlos? ¿He vuelto? Sí. Ya puede ser. He vuelto. ¿Había una pregunta? Ya seguimos con el tema que teníamos por ahí en el NAPAD, ¿no? No, no, es que estaba, yo no sé dónde se ha cortado. Estaba planteando los... De la NSA. Sí, desde el punto de vista vuestro y con vuestra formación, con el conocimiento que tenéis, no solo como ingeniero, sino también, en tu caso Ignacio, con las relaciones que tenéis con unidad editorial, ¿hasta qué punto es verdad lo que nos están contando de la NSA para el usuario final? Para el ciudadano de a pie. A ver, de por sí ya los teléfonos y todo lo que empezamos a usar, ya se usa IP versión 6 basado en SIP. SIP ya de por sí se pensó y se estructuró para que tuviera al final una llave maestra, o sea, el propio estándar, es mirarlo, y tiene en sí una llave maestra que a partir de las fuerzas del Estado podían intentar y sacar esas comunicaciones si estuvieran. De por sí los equipos están muy bien cifrados y todo. Siempre nos quedará duda de, ¿te pueden haber metido algo que alguien nos saca? Pues hombre, los datos están ahí, se van sacando con que sí, con que hay muchos equipos que se han obtenido. ¿Podemos ponernos otros mecanismos para evitarlo? Pues tenemos métodos de cifrado, de comunicación, que los mensajes estén cifrados y se borren al momento, como luego que vamos viendo. Pues sí que hay métodos y la NSA que ha expiado todo. Pues bueno, es como tampoco los miembros que están en la OTAN no pueden comprar material chino porque puede ser que traigan algo y nosotros pues trabajamos con un aliado y que también te podría haber hecho lo mismo y estar expiando tus datos. Pues es posible. Bueno, pues sí, sí. Sí, que puedo añadir también que el exceso de paranoia, que es el que estoy viendo yo bastante en ese asunto, es que a veces puede ser hasta contraproducente la excesiva seguridad que un usuario particular o incluso una pequeña empresa puede adaptar. Porque a lo mejor te interesa realmente que en un peligro, en una situación de emergencia, estas cosas puedan ser intervenidas. Imagínense un escenario bastante, no sé, paranoico también, pero imagínate que tienes todo cifrado, todo comunicado, nadie puede intervenir, nadie te escucha y lo siento, te pueden matar. Un exceso de celos tampoco te significa que no pase. ¿Sabes qué pasa? Morí porque cifré estos ojos y no pasa nada. Y directamente, o sea, pues tú, Igor, en vuestra empresa tenéis una herramienta que permite hacer un análisis forense a móviles. Sí, se llama Oxygen Forensics y somos el partner oficial para el tema de España y comenzando un poco Latinoamérica, todavía estamos en ello. Y básicamente es un software que te permite hacer un forense de forma mucho más rápida, intuitiva, a precios realmente competitivos, frente a demás dispositivos que son bastante caros, la verdad. Y son herramientas amigables que simplemente enchufas el teléfono y es un wizard. Bueno, básicamente es un siguiente, 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 extrae la totalidad de las aplicaciones que tenga el teléfono según cual estés analizando y te presenta un uniforme bonito y a otra cosa mariposa. Pero un informe bonito para decirte que seguridad de verdad adoptar, un informe bonito para... No, informe de la actividad. Ajá, de la actividad que has tenido. Otra cosa que no se ha mencionado en el tema del forense, lo más importante en una investigación es una cosa que se llama Timeline, que es la línea de tiempo cronológica de los eventos que ha sucedido en el sistema que está auditando, o bueno, haciendo el forense. Y esta aplicación es lo que te automatiza el timeline de tal manera que puedes ordenar cronológicamente según el evento que te interese y presentarlo en un informe que al fin y al cabo el juez lo que quiera a lo mejor determinar. Si tú en esa hora precisa fecha has estado utilizando ese medio, o si has hecho esa comunicación. Y eso es lo que te permite hacer una de las cosas del software. Y bueno, les puedo marear con mil cosas más que hacen, porque la verdad es que es una maravilla. Incluso puede linkear varios teléfonos y decir si has tenido actividad con el otro sospechoso que tú dices que no lo conoces de nada. Y cuando hay una investigación de registro, pues a lo mejor es tu teléfono y el del otro se quedan para el análisis. Y esa herramienta te puede decir, oye, pues efectivamente tú sí has conocido a esta persona y tienes comunicación y de hecho te lo voy a demostrar con este informe. Y eso te lo hace automático. Y eso es un curro que te ahorra tiempo. Exacto, pues hablando de, hemos comentado esa herramienta, ¿no? Que es la que vosotros ponéis en el mercado, ¿no? Tenéis, pero ¿qué herramientas utilizáis de normal vosotros los peritos forenses, los informáticos forenses? ¿Qué tipo de herramientas manejáis? O sea, informáticas todas, el S, pero bueno, no sé, o sea, ¿en qué os movéis? Todo el mundo yo creo que tira de open source para ciertas cosillas. En nuestro lado la verdad es que estamos muy enfocados a tema empresarial, por lo tanto ya no tenemos tiempo como para estar tan metidos en la comunidad. Pero hay mil herramientas de open source, de distribuciones ya hechas, Helix que era una de las antiguas, y hay mil cosas que puedes tirar para hacerlo. Lo que pasa es que lleva su tiempo y toca leer muchos manuales y pelearte y que no te compile y que no sé qué. Y los manuales, los leer de lo que ya está hecho, pero lo que hay que investigar, que de nuevo que va llegando, eso te toca experimentar para poder elaborar el manual, ¿no? Pero bueno, que también soy defensor de la comunidad y es súper importante, sobre todo para gente que no se puede permitir una herramienta de 5.000 euros por decir un precio. Sí que es importante tener esa herramienta y sobre todo la parte neutral, que suele ser el tema del open source. No sé si los demás compañeros quieren. Sí, y además una herramienta comercial ya te supone que vas a tener unas pequeñas garantías de que va a funcionar, que no va a tener unos fallos, que luego muchas veces usas alguna herramienta open source y te encuentras problemas de que alguna vez no funciona, no has conseguido extraer los datos como se tenían que sacar y por eso muchas veces si las herramientas profesionales te van dando esas ayudas y sobre todo esa seguridad de por lo menos lo que están diciendo que me vas a hacer y me lo están haciendo bien. Sí, la verdad que en las herramientas open source pues tenemos distribuciones como Cain que te puede ayudar. En su última versión tiene muchísimas herramientas y son otras open source. Luego también tiene posibilidad de tener herramientas que son freeware que te van a ir ayudando de parte profesional. Y luego herramientas como la que maneja la empresa de Igor o Oxygen pues te dan un apoyo y una seguridad en las pruebas que estás haciendo. Me gustaría contaros aquí una pequeña cosa. Yo soy un fuerte defensor del open source. Llevo toda la vida con Unix y con Linux. Lo que pasa es que las herramientas open source como bien dice Ignacio y como dice Igor son bastante buenas pero no te aseguran la fiabilidad de que hacen lo que dicen y muchas veces pierdes mucho tiempo comprobando que te van a ser útiles y que van a ser correctas en el uso y en el funcionamiento. Entonces en ese aspecto desde el punto de vista del laboratorio forense a mí me gustan las herramientas digamos más comerciales. ¿Por qué? Primero porque a la hora de redactar los informes y realizar la documentación te ahorran muchísimo trabajo. Aparte tienes un equipo de soporte que te está continuamente asesorando, mejorando la herramienta. Entonces en ese aspecto los que empiezan en un análisis forense utilizan herramientas open source pero según vas viendo la necesidad de realizar un buen trabajo en poco tiempo vas acabando utilizando herramientas del tipo Encase, del tipo Celebrity, del tipo Parabén. Hay miles de herramientas así digamos de unos precios a lo mejor un poco desorbitados. Ya no los 5.000 euros que dice Igor sino estamos hablando a lo mejor de 10, 15 hasta 20.000 euros. Entonces en ese aspecto en el laboratorio forense nos ahorran mucho tiempo y nos son útiles. Sobre lo que decía de las ISOs de Linux que son para forense hay una que es muy buena que se llama Paladín como el paladín a la taza de chocolate. Fíjate, sobre todo para el análisis forense de Mac porque las demás no soportan el sistema de ficheros HFE. Entonces la puntualización esa es porque no se suele nombrar y es totalmente necesaria. Sobre la herramienta de Igor yo la he testeado y es bastante, bastante buena. Lo único que el soporte de algunos dispositivos no me acaba de convencer. Entonces me gustaría preguntarte sobre los dispositivos, por ejemplo los iPhone y todo esto. Si hacéis extracción física y lógica porque con las últimas versiones no lo he probado. Con iOS 6 y con iOS 7 no lo he probado. La última, no sé si se ha cortado. No, no, no. La última versión 2014 ya está actualizada para la última versión del iOS también. Incluso en Android se han añadido nuevos teléfonos también compatibles, incluyendo el Notes 3 incluso. Y lo cierto es que hay ciertos momentos en el que la herramienta no llega a tiempo de actualizarse porque el mercado manda. Entonces siempre hay un margen de tiempo en el que se va a quedar fuera o no te va a funcionar algún dispositivo. Obviamente con el tiempo Oxygen se está poniendo las pilas en ese sentido. Intenta acortar ese tiempo lo que pueda. Y para sus clientes premium, que son los de pago obviamente, las actualizaciones suelen ser bastante rápidas y están intentándolo. Es lo único que tengo que decir. Yo me gustaría preguntar una cosa, que el tema que estáis comentando ahora es súper interesante. Pero en un nivel técnico importante y aprovechando que Carlos parece que tiene ahora una conexión razonable, él está muy metido en el ámbito académico. Y en las conversaciones que hemos ido manteniendo, cruzando, sobre formas de acceder a la profesión y a los estudios, me gustaría que él nos comentara iniciativas que se están tomando para formar a la gente como perito forense. No sé si Carlos oye bien. Sí, oigo, se me ha entrecortado pero creo que he entendido la pregunta. Vamos, yo voy a... ¿A mí me escucháis bien ahora? Sí, sí. Vale, porque se me cortaba, Antonio, cuando estabas hablando se me cortaba. Bueno, empieza a haber iniciativas. Primero ha habido iniciativas a nivel particular y ahora hay dos iniciativas universitarias muy potentes. Una que ya está lanzada, que es a través de una cátedra que ha constituido la Universidad de Estancia de Madrid Udima y otra la que ha empezado ahora precisamente con Ignacio, va a ser uno de los participantes, la universidad en la que yo trabajo, la Universidad Internacional de La Rioja. Hay otras universidades que también se están moviendo y que empiezan a ver si esta posibilidad de lanzar un área forense enfocada ya no solo a temas forenses sino también de investigación sobre hack kinético, pues tiene una respuesta de mercado, ¿no? Porque todo este tipo de iniciativas académicas, el problema es que como se hace en universidades privadas pues tienen que tener una respuesta de mercado que permita la viabilidad, la rentabilidad. Al fin y al cabo no hay enseñanzas públicas en este campo, ¿no? Quizá la Rey Juan Carlos, yo no sé Ignacio si tú eres de la Rey Juan Carlos, de donde han salido un montón de compañeros tuyos, si tendrá algo, pero yo lo que directamente conozco son esas dos iniciativas y ya con muy buenas perspectivas. Todo porque hay grandes profesionales en España, como podéis ver, hay muy buenos profesionales y ahora mismo ya sí que se lo están planteando de una manera directa. Y bueno, concretamente, pues en la universidad que yo trabajo pedía, se pone en marcha también una iniciativa muy potente de formación de expertos en seguridad informática. No sé si me habéis escuchado. Sí, sí, claro. Ah, muchas gracias. Bueno, pues tenía yo una pregunta aquí de, que ya la tenía aquí arriba, ya me la he dejado por aquí arriba, de Mau Costa Rico, que nos pregunta si es recuperable. Un disco duro en el cual han aterrizado las cabezas, a ver dónde tenía el tema, se me ha vuelto a ir, y qué se usa si el daño es físico. ¿Vale? En un disco duro las cabezas han caído, que se utiliza para recuperarlo, y qué pasa si el daño es físico. La pregunta creo que Javier tiene... Vale, perfecto. A ver, para empezar, los discos duros, la grabación es electromagnética. Por lo tanto, aunque las cabezas hayan aterrizado sobre el disco, lo que tú estás grabando son campos magnéticos, entonces son recuperables. ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente cuando han aterrizado las cabezas, pues tienes que extraer los discos, y montarlos en una cámara de vacío, para que no entre polvo, y montarlos con otra controladora, que sea exactamente igual que eso. Eso es un trabajo muy laborioso, que necesita una profesionalidad muy grande, y personal certificado. O sea, de ese tipo de cosas estaríamos hablando de empresas que se dedican concretamente a la recuperación de datos. Como podría ser, bueno, eso se le publica, Crawl on Track, no sé si la conocéis, el edificio Windsor de nuevos ministerios que se quemó, ellos recuperaron casi todos los datos de esos ordenadores. Y la mayoría estaban quemados, triturados con cabezales destrozados, se habían caído de otro piso, o sea, destrozados perdidos. Y otro caso que tienen, que resolvieron de este mismo modo, es el Columbia, el transbordador espacial, se estrelló y recuperaron ellos los datos. O sea, en ese aspecto, es recordar que es campos electromagnéticos, y aunque tenga un aterrizaje físico, se puede recuperar. Pues, si alguno más tiene, porque yo tenía alguna pregunta más de Data Recovery, que se nos había quedado colgada antes, que era el tema ese de, si mañana mi portátil se me cae a tierra y se me hace añicos, el disco duro que tengo en mi portátil, o mi ordenador, le pasa algo y dice que no quiere seguir funcionando. Se puede recuperar. Se pueden recuperar todos esos datos. Si no tengo hecho un backup. Hombre, todos, todos, como se dice, todos, dudo que sea el 100%, pero lo que acaba de comentar, básicamente, yo no soy un experto en esa materia de Data Recovery, pero entiendo que, obviamente, algo vas a recuperar. no sé si dependerá si es un disco sólido, si tenía un disco ahí normal SATA metido, depende también de esa, y depende de la hostia que sea metido. Hablamos de media hostia muy grave. Bastante como para decir, Dios, de aquí voy a sacar algo que no tenía eso tan importante. A mí se me cae muchas veces el portátil y ahí está, ¿sabes? Bueno, será porque confías mucho en que tú puedas recuperar muchas cosas, pero un usuario medio ya... No, es tener un backup, básicamente. A la hora de un problema, hemos hablado ahora en el comentario de José Antonio de recuperar un portátil. Hablando de costes, a mí se me va el PC, quiero recuperar el disco duro, no me la quiero jugar probando yo herramientas para terminar fastidiándolo más. Me dirijo a una empresa vuestra, a vosotros mismos, y digo, mira, ¿qué hago con esto? ¿Y cuánto me cuesta esto? ¿Tenéis una idea? ¿Depresión? ¡Uf! Es caro. Yo creo que suelen cobrar por mega. Por mega. Bueno, depende de la empresa. Nosotros tenemos varios servicios contratados con diferentes empresas y lo más barato que hemos encontrado, más o menos, son del orden de mil euros por un disco de 80 gigas. Entonces, estamos hablando del sueldo, a lo mejor, de un mes de una persona por recuperar un disco. En este caso, la prevención sería la mejor solución. Mil euros por un disco, Sí. La verdad que los servicios de recuperación son muy caros. Tienes que tener cosas muy, muy, muy interesantes. Muy delicadas. Exacto. Pero si quieres esas cosas interesantes, gástate en un disco duro externo para hacer copia de seguridad. Los papeles de un tesorero o algo así tienes que tener. Pero es como indicaba ahí, porque cada vez poco a poco vamos usando menos los discos duros, los portátiles, estamos usando más el iPhone, el móvil, el móvil. Ya dentro de poco, incluso las teles, cada vez nos van dando más cosas. La propia nevera. Cada vez se van usando más y más los servicios en la nube. Y eso ya son de los nuevos sitios donde, ¿qué acuerdo? ¿Subo algo a la nube? ¿Lo tengo ahí? ¿Nunca lo tengo yo en mi disco? ¿Qué posibilidad hay? ¿Me pueden acceder a mis datos? ¿Alguien puede coger y los puede volver a consultar? ¿Qué seguridad o cómo me pueden realmente mirar? Y podemos analizar ese dispositivo móvil. ¿Qué podemos sacar? ¿Acuerdos? Porque muchas veces luego no solamente es acuerdo con empresas, sino que te acuerdas, tienes incluso acuerdos internacionales. Entonces, pues, bueno, también hay que ir viendo que muchas veces ya no son tanto los discos duros, como ya dentro de poco puede ser, ¿y dónde están mis datos? Porque están por ahí. Están en la nube. Y la nube es muy grande. Sí. Muy dispersa. Hablando de la nube. El tema de protección de datos y... Espera un segundo, Antonio. El tema de protección de datos, que ese Antonio no ha caído a pesar de ser especialista en ello. El tema de protección de datos y destrucción de discos, ¿cuántas veces os habéis encontrado problemas con ello? Diariamente. Diariamente que os ha llegado el consultor de LOPD y os ha dicho, ¡ojo con ese disco que no se puede destruir! Hombre, yo cuento con Juan Luis García Rambla, que es mi jefe y es un referente tanto insierente, como en muchos otros puntos de la parte de LOPD, y me apoyo en él. Y él es así, sí. ¿Qué cosas? Y digo, Juan Luis, esto no podemos hacer hasta qué punto de... frena, que no, que eso se te puede ir de las manos, o ¿dónde vamos a ir? Vuelvo de nuevo al principio. Hay que acordarse, hacemos un forense, y esto es forense, es para que llegue a un juicio. Tenemos que partirnos, aunque casi en España, la única medida, hasta dentro de poco, que puede ser que salga alguna normativa un poco más específica, la que más muchas veces se suele proteger a la gente, es con el LOPD, de protección de datos. ¿Por qué me estáis tomando esto? Entonces, las empresas luego también tienen que tener ese papeleo de uso de medios, de tener asegurado y puesto a todos los empleados que el ordenador puede ser vigilado, monitorizado, se le puede extraer, vamos, que el ordenador es de la empresa, no del trabajador. Pues tener esos papeles te pueden hacer de que el trabajo te valga o no. Nosotros hemos tenido juicios que eso ha sido terminante, presentar ese papel o no, de que la empresa tuviera el derecho de uso de medios, hacía que todo el trabajo que habíamos hecho de un mes valiera o no. Y es no labor nuestra, es lo tienen, tienen el papel de derecho de uso de medios, y el trabajo que estamos haciendo está refrendado legalmente, sí o no. Y le puedes encontrar muchas sorpresas en muchos sitios que no. Pero muchísimos, eso es verdad, yo lo veo constantemente, que el establecimiento de políticas de uso adecuado a las nuevas tecnologías respecto a protección de datos, es una asignatura pendiente en la mayoría de las empresas españolas. Eso sí es verdad. Bueno, pues tenemos una última pregunta, ¿no, Antonio? Sí, eso es, me gustaría plantear esa última pregunta de, de Mau Costa Rica, al que le mando un cariñoso saludo, el compañero de Tertulia de un programa de radio, y además es un apasionado de todos estos temas. Y es una pregunta, como veis, bastante técnica, por lo menos para, para un usuario normal lo parece. Y él nos dice, ¿qué pasa en el caso de un disco duro, de estado sólido, en el cual el almacenamiento no es lógico, en lugar del electromagnético? En estos casos, el borrado, entiendo que va al hilo del anterior, el borrado, ¿cómo se realiza? O la recuperación. ¿Nadie? ¿Se anima? Hombre, a fin de cuentas, es un disco SSD, son un conjunto de memoria RAM, y bueno, aunque ya no, así te van a funcionar ahora mismo. Ahí pasaríamos a la parte de mejor destruirlo. Sería la mejor parte, pisarlo. O sea, igual que una memoria RAM, o una típica SD, o cualquier cosa de este tipo. Sí, es un tipo de memoria. Sí. Pues, a mí me gustaría que Igor nos contara una actividad que se está programando ahora en Canarias, a final de este mes, y que creo que es bastante interesante, y sin embargo no hemos hecho alusión de ella, y va muy al tema. ¿Nos quieres contar un poquito de qué estamos hablando, Igor? Básicamente, vamos a lanzar un congreso nuevo de seguridad informática en Canarias, sobre todo como soy de Canarias, y me he cansado bastante de viajar tanto, y que siempre todos los congresos estén fuera, que no tengo nada en contra, pero pienso que también Canarias necesita este tipo de congresos, y es un escenario excelente para que también la gente de la península, pues, como digo yo, combine un poco de juerga, entre comillas, y vacaciones, y a la vez aprender de los mejores. Entonces, la idea es lanzar el congreso en los carnavales de Tenerife, que es el 28 de febrero, y hacemos las dos cosas, o sea, aparte de tener a los expertos en la agenda, que lo puedes consultar en la página de jacron.com, pues, aprovechar y salir, y pasarlo bien, disfrazarnos, no sé si alguno ha tenido oportunidad de ver los carnavales de Canarias, pero merece la pena. Turismo y conocimiento. Igor, el día de 28. El 28 de febrero al 1 de marzo, ¿no? Viernes y un sábado. Qué pena, yo tengo que ir el 17 de marzo, a un juicio allí. Igual lo adelanto 17 días. Es justificable, o sea, tienes que estar preparado, mentalizarte. Ahí, ahí. Ahí, Pues, está muy bien, la verdad que íbamos a terminar la emisión y sería imperdonable no hacer más mención a este evento, ¿eh? Estoy seguro de que mucha de la gente que nos sigue tiene interés. Ya entre un corte, otro corte y demás, bueno, la verdad que muchas gracias a la gente que nos está siguiendo. Ahora tenemos más espectadores que antes, no sé si la semana que viene vamos a probar a hacer un cortecillo porque la cosa se anima con lo que se ve. Y a mí me gustaría, bueno, más trabajo para mañana edición de vídeo y demás, pero bueno, me gustaría ya para ir al cierre, y muchísimas gracias porque lo hemos pasado sobradamente del tiempo que nos estáis regalando. pensando en el usuario normal que no tiene especiales conocimientos de informática y pensando en hacerle ver la importancia de los datos, ¿qué consejo básico? Que muchas veces lo básico nos traemos, o consejo avanzado les daríais a que diera una pequeña empresa al particular, no solo pensando en el ordenador, en general, con todos sus dispositivos y pinceladas, ¿qué cosa le diríamos? Yo diría de no volverse loco con mil dispositivos porque cuando tienes mil dispositivos tienes que tener en cuenta que la seguridad tiene que estar en cualquiera de esos dispositivos. O sea, eso de tengo una Smart TV y ahí hago un ingreso por transferencia bancaria, no. Hombre, puedes hacerla pero ten cuidado sabiendo lo que haces. Está claro. Yo no lo haría. O sea, entonces no lo haría, pero que quien la haga que sepa que, oye, que es una facilidad para hacerlo. Pero como que mejor que no, ten seguridad, o sea, la prevención lo primero. Yo diría, mientras menos, mejor. Sí. Más consejos, más pinches de la mitad. Yo diría que el cifrado de datos y tener sistemas de monitorización, logs, los logs son muy importantes. Siempre es algo que en todas las empresas nadie le dedica y los sistemas de almacenamiento de logs, siempre todo es una carga. Son una carga, efectivamente, pero no solamente cuando pasa un forense, sino cuando hay una caída, intentar recuperar. Yo animo mucho a la gente que los sistemas de logs son muy importantes porque se pueden sacar luego mucha información y ahorrarte mucho tiempo y salvarte de más de una cosa. Y el cifrado de datos. Cuanto más cifres, más seguro vas a estar. Ahora que hablas Ignacio del cifrado de datos, esta semana está un poco al hilo de aplicación Telegram frente a WhatsApp, que parece que asegura un poco el tema de cifrado y todo eso. No hemos comentado, no sé si las habéis estado analizando o algo porque es como que un montón de personas en España cada día se están descargando más esa aplicación porque parece que ofrece una serie de ventajas frente a WhatsApp que está más extendido y una de ellas que habla es el cifrado en los mensajes o que se borra en cada X tiempo. No sé si sabéis un poco. Permite las dos cosas. Ahora mismo es incluso que el cifrado sea punto a punto entre persona y persona, no sea un cifrado único como hasta hace poco estaba usando WhatsApp. Pero bueno, volvemos al final. Hombre, si el cifrado es entre las dos comunicaciones que yo te envío mi clave privada pública se establece de emisora receptor sin nadie por medio, pues hombre, te da un nivel de seguridad bastante alto. Pero también alguien tiene que manejar, tiene que pagar esos servidores, se tiene que mantener porque todo al final luego se guarda unos servidores por medio. La duda siempre la vas a tener. Y bueno, también WhatsApp tampoco es, muchas veces se han visto vídeos de que alguien se pone en medio y ya captura todas las conversaciones de WhatsApp. Mentira. No, tampoco es eso. Eso no es verdad. No te pones entre medias de dos. Como veremos en el máster de la UNIR se verán cosas de ataques de redes de datos y tal. Sí, pero luego veremos que propiamente WhatsApp tiene mecanismos para que eso no le pase, que te pongas ahí en medio. Otra cosa, ya recuperar cosas de dentro del propio dispositivo. Telegram, pues Telegram también guardará en el propio dispositivo los mensajes en claro o cifrado de alguna manera. Entonces, ahí podemos estar entre las dos alternativas. Que nadie luego nunca se olvide que de eso pasa por un servidor que tampoco sabes dónde está. En WhatsApp sabes que son de Amazon. Vale, bueno, pues Amazon tiene mil. Claro. Pero de Telegram... Todo el mundo tiene que sacar su pequeño... Todo el mundo tiene que ganar su parte de sueldo en nada gratis. ¿Cuánto daño ha hecho Person of Interest a la paranoia, eh? Como Telegram nació también Spot Bros y no terminó de cuajar y Spot Bros era español al 100% se hizo y también tenía su parte cifrada de datos, bueno, tenían algunas cosas con las imágenes que no se cifraban, pero bueno, eran pasos que se iban dando y esto va a picos. Una cosa, cuando hablamos de servicios en la nube, de almacenamiento y demás, vale, lo ponemos todos al mismo nivel. Punto de vista seguridad, fiabilidad y demás, prácticamente todos los servicios de almacenamiento de la nube son equiparables o habría que andarse con cierto ojo y elegir el adecuado. Yo puedo hablar desde el punto de vista legal, no tienen nada que ver unos con otros, simplemente con, y eso Antonio lo puedes ver tú, al leerte los contratos, los eular, las condiciones de uso ya hay diferencias abismales porque cedes un montón de derechos, en principio son derechos de propiedad intelectual y de contenidos pero la diferencia ya solo a la hora de firmar el contrato y no entrando en los campos de seguridad son abismales entre las aplicaciones de la nube y yo que por desgracia me tengo que leer muchos contratos sobre todo por el tema del cumplimiento legal de la normativa de protección de datos hay muchísimos de los servicios en la nube que no cumplen con los principios básicos de las directivas comunitarias de seguridad, lo que pasa que bueno, la gente no se lo lee, o sea, ya desde el punto de vista legal eso es así desde el punto de vista de la seguridad pues ellos podrán opinar con más criterio que yo pero desde el punto de vista legal muchas aplicaciones de gestión de información en la nube dejan mucho que desear para eso está el blog términos y condiciones para conocerlos exacto de todas formas fíjate Manuela Carlos Gómez salimos de este último tramo que fíjate y vamos al cierre y al final le estamos retomando la conversación porque el tema es muy interesante Manuela Carlos Gómez Manu Caro un saludo Manuela nos lanza una batería de preguntas que más o menos se concreta y os la leo tal cual dice ¿están nuestros datos seguros en la nube? ¿somos los verdaderos dueños de esto? ¿qué pasa si el servidor falla o es atacado? Eso es para otro día ¿eh? Eso es para otro día Eso es para un hangout entero ¿no? Claro, claro Yo creo que al final seguridad en los datos tanto en la montaña en Irlanda de micro y en los camiones que tiene Google por ahí dando vueltas por el mundo seguros son que otra cosa que ya es que sean nuestros pero inseguridad yo creo que no vamos a hacer que alguien dice alguien me ha entrado ya bueno pero otra cosa es que los datos el backup se publique mal y a lo mejor se ponga en versión pública ya lo que más perdemos es son tan nuestros como nosotros pensamos cuando los subimos pero a nivel de seguridad sí que son bastante seguros De que no lo roben de que ya salgan y se extravíen y se pongan en otro lado ya es otro tema Yo hay una cosa que me he dado cuenta esta noche y mañana lo voy a ver el vídeo muy atentamente porque con los cortes y demás la verdad que hay fragmentos que me pierdo pero si hay un dentro de las muchísimas cosas que he aprendido hay una cosa que me ha encantado que no es que haya aprendido sino que me he fijado de los tres realmente cuatro Carlos le pasa lo mismo sois profesionales que de verdad transmitís que la profesión os gusta que es vocación más que profesión entonces como ya de verdad se nos ha ido todo el tiempo posible nos están entrando continuamente preguntas pero ya que llevamos una horita y media y me gustaría además de agradeceros a los tres Carlos también por supuesto a los cuatro la presencia aquí a cada uno de los tres un os pido una última intervención pero un tanto particular y es ¿qué os llevó a convertiros en perito forense y qué y qué le diríais a alguien que duda entre lo hago o no lo hago para animarle a que finalmente lo haga si eres tan amable Ignacio comenzar tú para seguir el mismo orden de ventanita que lo haga o que no lo hagan las personas yo creo que al final el mayor que tiene el primer es el sentido común si actúas siempre con el para animarte a ser analista forense vocación ganas trabajo y mucho tiempo porque lleva mucho tiempo estar al día pero también lleva sus gratificaciones y sus sorpresas siempre es un reto es que tienes que ponerte ante un caso te puede tienes que afinar o se te tienen que ocurrir cosas para mejorar los procesos e intentar conseguir mejores resultados Muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí y muchísimas gracias por este último consejo A vosotros Gracias Igor en tu caso a esa persona que haya descubierto la profesión recientemente que hace tiempo que está tentada de encaminar por ahí su vida profesional por tu experiencia ¿qué le dirías? O sea para seguir profesionalmente prefieres Sí yo he observado esta noche que a los tres realmente os apasiona esta profesión entonces para alguien que esté tentado de seguir los pasos vuestros ¿qué ánimos o desánimos le daríais? Hombre yo le diría paciencia porque a veces desespera hay días que uno dice yo no sirvo para esto al menos en mi caso y te das cuenta que hay auténticos máquinas por ahí que rompen cosas que salen en conferencias y dices oye yo no estoy en ese nivel pero siempre pienso que te tienes que rodear de ese tipo de personas motivarte no tirar la toalla y esto es como digo yo tener un poco de disciplina que yo hay fallos pero es importante la paciencia y seguir estudiando seguir aprendiendo no escenemarte e intentar cosas nuevas diría yo como no solo fijarse en lo que te dicen los libros y la gente sino decir oye pues cuestiono esto cuestionar cosas me encantan esos consejos muchas gracias por estar esta noche con nosotros Igor ya sé que no hemos pasado un poquito más del tiempo que podías dedicarnos pero bueno agradecidos y no te preocupes que estaremos muy pendientes del evento de cada área muy bien que creo que puede ser interesante y por último o por penúltimo porque me gustaría dedicarle una última palabra a Carlos Javier en tu caso que aunque perfiles profesionales muy parecidos tu vida profesional ha tomado un camino un poquito diferente ¿qué le dirías a alguien que piensa en la profesión? Bueno yo es que empecé a trabajar en seguridad muy pronto apenas tenía 13 años y entonces yo lo que hice fue convertir un hobby en el cual invertía más horas que en cualquier cosa en una profesión entonces la recomendación es si no te importa estar horas y horas aprendiendo si tienes hambre de conocimiento y ganas de probar esta es tu profesión si no, no tienes nada que hacer porque es que las jornadas laborales de 8 horas aquí no existen aquí entre 12 y 14 horas diarias se te van a ir si no porque sea el trabajo por gusto por aprender y por estar al día entonces lo principal es ganas de aprender y que no te importe gastar muchas horas y elegir una mujer o un marido que te aguante también eso es importante o sea que con ese con ese consejo casi final bueno no sé si acortaría alguno Carlos también añadir porque eso ha sido como la pincelada ¿no? para soportar un trabajo este o cualquiera que sea ¿no? de tantísimas horas dedicación personal profesional y todas las mil del mundo eso es necesario pero yo no sé si Carlos querría añadir alguna cosa no, bueno yo en ese coincido plenamente ¿no? si no tuviéramos el apoyo ahora de nuestras respectivas parejas en un trabajo que te come el tiempo la vida la pasión todo pues evidentemente sería muy complicado no, yo solo yo soy el más novato en incorporarme a este a este mundo y más viniendo del derecho y más viniendo del campo de la protección de menores pero sí que yo lo que he observado es que todos los profesionales que se dedican a la pericia forense informática son profesionales pasionales que lo dejan todos como dice Igor muchas veces se desesperan porque siempre quieren conocer más y quizá esa es mi apuesta mi apuesta es ser capaz de transformar o transferir los conocimientos que ellos acumulan día a día primero al campo de los menores y luego al campo judicial porque también no hemos analizado hoy el problema que tenemos con los jueces que es muy gordo que ellos sepan comunicar y que los jueces les sepan entender es una asignatura pendiente que tenemos y entonces bueno pues yo lo único con ello es el compromiso saben que tengo un compromiso total y absoluto de llevar todos sus conocimientos al área académica que Ignacio ya lo conoce con Javier estoy hablando Igor no he tenido oportunidad no nos vemos desde el primer curso que nos conocimos que estaba ahí con su hermana pero sí que es cierto que yo estoy abierto a cualquier iniciativa que pueda transferir esos conocimientos que ellos tienen y que son valiosísimos y sobre todo que son imprescindibles ya para el usuario final para el usuario para el menor para el profesional y para la pyme y es un poco la conclusión que a mí me gustaría hacer ellos adquieren el conocimiento a diario y nosotros tenemos que ser capaces de transferir ese conocimiento a toda la sociedad pues creo que con esa frase que nos ha dicho Carlos de transferir el conocimiento a la sociedad nos vamos a quedar porque aquí en Hanautón si hacemos una cosa al mes es justamente poner en conocimiento todo lo de la seguridad y privacidad en red y creo que esta noche con la charla que hemos tenido aquí con todos los expertos o sea doy las gracias a Ignacio a Igor a Javier y a Carlos y a nuestros compañeros por habernos por habernos iniciado un poco más en el mundo de la informática forense o sea que quiero quiero dar las gracias y saludar a todos los que nos habéis acompañado en directo y nada la semana que viene pues tendremos aquí otros interesantes temas para tocar muchas gracias a todos muchas gracias un saludo gracias